La promotora de espectáculos JF y Corporación JF presentan Por primera vez en Ircay, Juan Cabelica El grandioso espectáculo En homenaje a mamá Este viernes 11 11 de mayo En el local internacional Los himnos de Ircay Llegan para ti mamita linda Los artistas más graneros y cheleros Por primera vez La belleza del folclor Adela, Adela Anaya El chato Gigante del escenario Ídolo de quinceañeras Roni, Roni Guamaní Y por primera vez desde Ayacucho El dúo Pasión Cusibamba El mejor trío cantinero Que seca cantinas Este viernes Viernes 11 de mayo En el local internacional Los himnos de Ircay Con seguridad total Todita la noche Desde las 8 de la noche ¡Feliz día mamá!